No vale la vida, porque tú me quieres, porque soy poquito. No vale la vida, porque tú me quieres, porque soy poquito. No vale la vida, porque tú me quieres, porque soy poquito. No vale la vida, porque tú me quieres, porque soy poquito. No vale la vida, porque tú me quieres, porque soy poquito. No vale la vida, 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 porque soy poquito.